Bueno hermosos, la alerta de retrasados continúa Esta vez en Youtube Este señor se hace llamar Timo Is Back Desinfectando las calles de Verdan Está en directo en Youtube Bueno, esto es tan impresionante Como que el tío pues hace stream Aquí con sus hacks Matando a todo el mundo La típica cuenta damasco Recién creada El tipo de flipao Ya lleva 40 kills Intentando atravesar, mira, matando Atravesando a las paredes a la gente Exagerado Fijaos en este Fijaos en este Atravesando hasta las paredes Con una puñetera ametralladora Reventando a todo Cristo Mira, mira eso, mira eso Es urgente Que las plataformas empiecen a tomar Medidas, ¿vale? No sirve Youtube No sirve Twitch Y no sirve Facebook También todas las plataformas Que solo baneéis a aquellos que se les ve el hack en pantalla Estas cosas tan descaradas Hay que cerrarles los canales Y banearlos Y Youtube sobre todo Youtube, esta plataforma que da Empieza a dar mucho asco Tiene que cerrar todos los canales Que promocionan el uso de trampas Que promocionan el uso de trampas Que las venden Que las usan Todas Este va a ser peor Que el Labours americano Este seguramente supere Quedan 20 personas en la partida No va a... Es que veis Este ni va a superar las 70 kills Pero es exagerado Lo que está haciendo este señor ¿Vale? Desconozco si sus compañeros de equipo También llevan hacks Y están liándola ¿Vale? Y encima juegan Y se ríen de la gente Esto es una plaga Muy tóxica Que hay en Warzion Por culpa La principal culpa Es de Activision Y su reciente política Su reciente política De ocultar las estadísticas Para que nadie pueda Consultarles las estadísticas Y ver si llevan o no Llevan hacks A través de las estadísticas Para denunciarles Y demás Y exponerles mejor Pero esto empieza a ser Escandaloso Se están multiplicando Los hackers Se están multiplicando Los chetos Y sobre todo Por culpa de las plataformas Que ven estas cosas Y no las banean Puede ser porque tal vez Estas plataformas No tengan ningún tipo De expertos Ningún tipo de expertos En gaming Que sepan diferenciar Una persona que hace trampas Tan claras Como el que no Pero vaya Es que esto es descarado Y no sé cómo cojones Están permitiendo esto O sea Es que fijarse Lo que está haciendo Este tipo Aquí tranquilamente En pleno stream Y se crean una cuenta Y se crean otras Se vuelven a comprar Todo lo mismo Skins damascos Skins de todo Fíjate Atravesando todo Que ni se les ve Fijarse Que descaro O sea 50 kills Lleva ya también Este notas Y este pavo Está en directo Y también Que alguien así Que hace Esta semejanza Burrada Y matanza ¿Cómo puede ser Activision Que no sea Instantáneamente Baneado Que ahora mismo El anti-chit Coge y diga Alarma Bum Fuera Baneado ya Directamente En medio de esta partida Que tenga que pasar Una semana O dos semanas Hasta que se banean Este tipo de jugadores Deberían de ser Baneados En el acto Esto no puede ser posible Esto no puede ser posible Debería de haber Algún tipo de anti-chit Basado en estadísticas En el cual En una sola partida Si un tipo Se hace esto De esta forma Tan exagerada Que salten ahí Los tiros a la cabeza Los tiros a través De las paredes Si, si Encima el tío Quejándose De que le está disparando A alguien Y no sabe quién es Esto es exagerado Gente Y yo no entiendo Cómo no puede Un anti-chit Banearlos Esto es una plaga Ya pasó en Pug Está empezando a pasar En Call of Duty De que los millones De Cheto High En el mundo Pues se vienen a jurar Esto también está pasando O ha pasado en Fornite Y esto Señoras y señores Esto es preocupante Esto es A mí me está empezando Ya a preocupar La forma en la que Estos desgraciados Están empezando A cargar partidas Y a cargárselo todo O sea Esto tiene que parar De alguna forma Algo tienen que hacer No puede tardarse Tanto tiempo En banear a una persona Una persona No puede tardar Tanto tiempo En banearse Es que Este va en plan Exagerado A intentar matar Y atravesar A todo el mundo Si compra a tus compañeros De equipo No vaya a ser Que pierdas la partida Con los hacks Claro que sí Y todos Haciéndose creer Porque no enseñan El hack en pantalla Que son streams profesionales Y lo peor es que Hay algunos tontos Incultos catetos En el mundo Que se creen De verdad Que son buenos Haciendo esto O sea Es en plan No sé Yo no sé Si es quien más Más tonto Si es que los usa O el que se lo cree Esto empieza a ser Una plaga Ya tiene tintes Esto ya no De este En fin O sea Es que Fijaros Es que Una persona Que vaya a jugar Por diversión A echarse unas risas Un fin de semana Que solo tenga Dos Dos o tres horas Para jugar Y que no pueda Hacer nada Porque se encuentra Un cheto de esto Y le amarre El poco tiempo Que tenga para jugar Esa noche Es que es descarado Gente Esto es Es que En fin En fin Es que no tiene lógica No tiene lógica De verdad No creo que Las compañías Que ganan Miles de millones De dólares Con los juegos Y no puedan invertir Aunque sea Una décima parte De todo el dinero Que ganan En hacer O intentar diseñar Un anti-chip De gente Que detecte Estas cosas Al momento O a la primera partida O a la segunda Y automáticamente Baneados Del tirón También los hackers Intentan saltar Esas detecciones Pero yo que sé Que pongan Un equipo De anti-chip Más grande O que contraten Una oficina Solo de ingenieros Para dedicarse Al tema Del anti-chip Y que lo estén Actualizando Constantemente Igual que los hackers Se lo saltan Es una guerra Es una guerra continua Esto Y es muy complicado Pero yo que sé Fin O deberían de tomar Medidas legales Contra las páginas Que venden estos sitios Atacar esas páginas Directamente Y cerrarlas Denunciarlas judicialmente Cualquier forma Que evite Que se quede el juego O si no Que no pueden ir A por las páginas Que vayan A por los usuarios Yo lo sigo insistiendo Si en vez De un teléfono móvil Se pidiera Se pidiera El DNI Pasaporte Tarjeta de residencia De todos los jugadores Al jugador Que use hacks Con su cuenta Denuncia judicial Que le toquen el bolsillo Que le toquen el dinero Que le caiga una multa Verás tú Si estos que compran hacks Dejaban de usarlos Cuando les caiga una multa judicial Y que se siguen insistiendo Porque yo que sé Que les pongan Trabajos a comiazo A barrer las calles O yo que sé A limpiar jardines Cualquier mariconada similar 60 kills lleva ya Bueno Y seguramente Sus compañeros de equipo También lleven hacks Porque creo que hay otro Que lleva otras 30 kills Vale Y otro récord del mundo Que se van a hacer aquí Con hacks Y así estamos Gente Y así estamos Partida tras partida Se está plagando esto Hay que fijarse Les queda uno Esto es descarado Esto es descarado Y se acabó la partida Y encima Y encima Los gilipollas Divirtiéndose Ríéndose Y demás Vacilando Fijarse en esto Ahora mismo Fijarse Uno con 60 kills El otro con 32 Y otro que le has dejado 19 por el camino Se acaban de hacer En un momento Ciento y pico kills 112 kills Se acaban de hacer En esta partida Esto es vergonzoso Activision Central Tech Esto es vergonzoso Y tienen que cerrarles Los canales Y tienen que cerrarlo Vamos Y esto En cada poñetera partida Que están jugando Que llevan aquí No sé cuánto tiempo Llevan en directo Pero vaya Otra partida Que se ha sacado por aquí O es la misma No sé ya cuánto Esto es Lleva más de una hora En directo El pavo este Y sigue Y sigue Y esta gente No les cierran los canales Mira Y este por ejemplo No tiene ni la cuenta Baneada Activision ¿Cómo puede ser Que este pavo ¿Cómo puede ser Activision Fijaros si se están Haciendo las cosas mal Que este pavo Tenga nivel de prestigio 689 Que no haya sido baneado Ver A saber El timbo este Va a tener nivel de prestigio 689 ¿Cuántas partidas Está jugando Con hacks Sin que le baneen ¿Cómo se puede Tardar en Banear Tanto A un pavo Tan descarado ¿Cómo se puede Tardar Tanto en banear A alguien tan descarado Que se está haciendo 35-60 kills Por partida 35-60 kills Por partida ¿Cómo es posible? Mira el anterior 47 kills El otro 37 y otro 23 Sus compañeros También llevan hacks Seguro También ¿Cómo puede ser Que se tarde Tanto en banear A esta gente? Activision Algo Tenéis que Estáis haciendo Muy mal Si tardáis Tanto en banear A gente Tan descarada Que así pasa Que se empiezan A crear canales Se hacen pasar Por streamers Youtubers Profesionales Y esto se está Está siendo una plaga Deberíais de reuniros Con Youtube Con Twitch Con Facebook Gaming Y todas las plataformas De streaming Que haya Y cortarles Primero los canales De raíz De Youtube De streams Cerrárselos Todos de golpe Y dedicar A algún trabajador A que se dedique A cerrar Este tipo de canales Y después Empezar a tomar Medidas legales Urgentes O las que sean Para que esto No se repita Porque se os está Yendo de las manos Subtitulado por Jnkoil